Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Ramírez, miembro del delegado del tribunal, le damos la bienvenida a todos ustedes. Ahorita el director no está, está ausente, hay que darle chance para que llegue, pero mientras tanto va a asistirnos Diego Morales, el presidente del tribunal. Gracias Max. Buenas tardes compañeras y compañeros funcionarios del Centro Universitario de Heredia, las gracias por recibirnos el día de hoy, bueno a los señores y señores candidatos que están por acá también, la bienvenida al Centro Universitario de Heredia, muchas gracias. Hoy y específicamente en este centro finalizamos con las visitas a todos los centros universitarios, producto del proceso electoral de elecciones de miembros del Consejo Universitario y de la Asamblea Universitaria Representativa, recordatorio rápido, además de las personas para el puesto de miembros del Consejo Universitario, los funcionarios de centros universitarios escogen a su representante ante la Asamblea Universitaria Representativa, para tener claro eso. Nos acompañan en este momento, en la mesa principal, cuatro de las cinco personas que se están postulando para el puesto de miembro interno del Consejo Universitario. Nos acompaña entonces la señora Ana Catalina Granados Montenegro, la señora Sonia Quezada Morales, el señor Gustavo Amador Hernández y el señor Rogelio Cordero Carrillo. Está ausente la candidata Rosa María Vindas Chávez. En esta primera parte, bueno, indica que viene de camino doña Rosa, entonces vamos a darle chance que ella llegue, mientras nosotros continuamos. Entonces, la primera parte, cada persona candidata va a tener tres minutos para hacer una presentación de cada uno de ellos. Luego vamos a tener la presentación de las personas que se postulan para los dos puestos de miembros externos del Consejo Universitario. También tres minutos cada uno. Posteriormente vamos a tener, creemos nosotros lo más importante, el espacio para ustedes, para que pregunten, para que hagan comentarios, para que participen de esta actividad. Y recordarles, bueno, en este momento estamos teniendo la transmisión en vivo, a través de Onda Onet, y luego vamos a tener el espacio de respuestas por parte de las personas candidatas. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos con la candidata. Ok, vamos a hacer un cambio de batería al micrófono, nos disculpamos. Probando, probando. Iniciamos entonces. Buenas tardes, Luzmilda, Estela, Pilar, Carol, Maximiliano, Gloria, y todas las personas que hacen posible que la UNED exista en esta comunidad. Este es un centro de 28 años, con 2.000 estudiantes, que ha subido casi de 20 a 2.000 muy rápidamente, y que, digamos, que es un espacio en el cual ustedes nos pueden pedir cuentas a nosotros, que somos la mayoría de los funcionarios que estamos en la sede central. Cuentas porque ustedes son quienes conocen lo que implican todas las decisiones que se toman en San José, en términos, por ejemplo, de las plataformas que utilizamos para matrícula, en términos de los criterios que utilizamos para distribuir materiales, ustedes, todo lo relacionado con la mediación de materiales para materias que son de alta repitencia, o que tienen, digamos, que no tienen tutorías aseguradas en todos los centros, ustedes son los que se enfrentan a situaciones como tener estudiantes de Sacramento, que no tienen internet y que no tienen impresora y que no tienen computadora, ustedes son quienes saben qué significa estar en la UNED un cuatrimestre y cuáles son los retos y los obstáculos que tienen los estudiantes. Todavía la UNED, a pesar de tener lineamientos de política institucional que establecen que los centros tienen que ejecutar funciones no sólo de, digamos, de democratización de servicios, sino de extensión, de investigación y de orientación, todavía los centros, aunque sean grandes o pequeños, no tienen todos los recursos para poder acompañar los procesos de sus estudiantes. Por ejemplo, hacer un proceso de inducción a tantos estudiantes al sistema de educación a distancia con un cuarto de tiempo de una orientadora es difícil. Es difícil, aunque tengamos suficientes estudiantes que se puedan matricular para una tutoría, si la lógica del horario de la tutoría es la que el tutor puede ofrecer y no cuál es la necesidad del estudiante o cuál es el horario pertinente para el estudiante. Es difícil porque aún aquí tenemos estudiantes que tienen tutorías obligatorias en San José, como el caso de Música para Preescolar u otras materias, ¿verdad?, que hay que llevar en San José de manera obligatoria y que no hemos logrado como UNED sacar de la sede central y muchas veces nuestros planes remediales implican que los estudiantes tengan que acceder al fondo solidario para poder resolver problemas que como UNED todavía no hemos logrado resolver. Tenemos 28 años utilizando el AS400, tenemos muchísimos retos para fortalecer las habilidades, las capacidades de nuestros funcionarios en el tema de educación a distancia específicamente, pero también la autonomía para que los centros puedan tomar algunas decisiones que se relacionan con la particularidad de la población a la que atienden, la particularidad de la región donde están y no solamente autonomía para tomar decisiones, sino también recursos para poder ejecutarlas. Buenas tardes, queridos compañeros. Mi nombre es Sonia Quezada Morales, soy candidata de la Vicerrectoría Ejecutiva, trabajo en la Oficina de Contabilidad General, soy la encargada jefe de la sección de ingresos o resultados, poseo una maestría en gerencia, una licenciatura en Administración Financiera, mi actualización curricular ha enfocado en los siguientes temas, ventaja competitiva de estrategias multimercados, valoración de empresas, determinación de costos de oportunidad, la magia del servicio, gestión financiera de inversiones, análisis financiero para la toma de decisiones en las instituciones públicas de educación superior. Originalmente en mi plan de trabajo yo no separé los centros universitarios porque yo siento que no somos aparte, que somos un todo. Mi objetivo principal es posesionar la UNED en un papel protagónico en el desarrollo económico del país. Sin embargo, he notado que en los centros universitarios últimamente se volvieron simplemente gestionadores, tramitadores y han perdido mucho el papel para el cual fueron creados, fueron misionados. Me parece que se les pide hacer extensión, se les pide hacer investigación, pero no se les dan las herramientas. A veces mandan a un funcionario extensionista o a hacer investigación. Entonces, esta persona siempre depende de la sede central, no está dependiendo de la realidad, de la zona, que en realidad es el administrador que la conoce. Entonces, es muy difícil servirle a dos amos hasta cierto punto. Ahí son lineamientos que yo siento que la institución ha fallado mucho. De 169 lineamientos de política institucional, 16 son muy enfocados a los centros universitarios. Yo le hago mucho hincapié al lineamiento 105. Yo siento que si con solo ese, que empezáramos a arraigarlo, a decirlo, a vivirlo, empezaría el desarrollo de los centros. Dice que de acuerdo con el espíritu de la ley de creación de la UNED, los centros universitarios y las entidades de extensión y acción social deben coordinar sus esfuerzos y trabajar en forma conjunta como agentes dinámicos que promueven activamente la educación permanente, la conciencia ecológica, la equidad de género, la inclusión, la participación de todos los sectores sociales y el enriquecimiento cultural, espiritual e intelectual de todos los seres humanos. Yo propongo carreras específicas por zonas, es de lo que estoy proponiendo, autonomía presupuestaria para los centros universitarios y el acompañamiento técnico. Muchas gracias por la atención y entonces en el área de preguntas podemos desarrollar más. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi nombre es Gustavo Amadori y me estoy presentando para, como concejal interno en la casilla 4. Un gusto de nuevo reiterado estar en este centro universitario. Creo que fue el primero que visité cuando estaba en la Jefatura de Recursos Humanos allá por el año 2001. Hace rato ya, hace rato, sí. Hoy es la última visita que hacemos a un centro universitario. Durante más de un mes hemos estado a lo largo y a lo ancho del país y con nuestras propuestas en este proceso electoral. Hemos estado en la montaña, en la playa, en las zonas agrícolas, en todo el país. Y yo tengo que decirles que pocas organizaciones con tan escasos recursos hacen tanto como la UNED. Nosotros como funcionarios de la UNED tenemos que sentirnos con la autoestima muy alta, con mucho orgullo por lo que nosotros hacemos. La movilización de los conocimientos, la movilización de los aprendizajes a lo ancho y a lo largo del país. A lo largo y ancho, sin ningún límite. ¿Que hay mucho que mejorar? Por supuesto que sí, por eso son casualmente los desafíos que debemos de superar porque casualmente serán los aprendizajes que vamos a incorporar en este desafío que tenemos de movilizar los conocimientos en las regiones. Yo provengo de una familia que logró desarrollarse gracias al Estado Social de Derecho. Soy el menor de siete hermanos de un matrimonio de una madre que llegó a segundo grado de la escuela y de un padre que llegó a quinto grado de la escuela. Sin embargo, a mi madre, el kinder, la guardería, el colegio, la escuela, le dedicaron graduaciones. En la entrada del Iseo Rodrigo Faso en Zapote hay una placa donde los fundadores, el primer nombre que existe es el nombre de mi padre. Y esa es la tradición que yo quiero defender en el Consejo Universitario, fortalecer la educación pública para que logre movilizar el conocimiento y los emprendizajes a todos los estudiantes que vengan y se acerquen. Y ese es nuestro compromiso y para eso estamos, ese es nuestro meta, ese es nuestro ideario de vida. Gustavo Amador para servirles. Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras del Centro Universitario de Heredia. Buenas tardes, estimados compañeros, candidatos y candidatas al Consejo Universitario. Mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo. He trabajado más de 18 años en la Vicerrectoría Ejecutiva en diferentes puestos. Inicié en la Unidad de Mantenimiento, luego en la Oficina de Servicios Generales, en la Comisión de Infraestructura y recientemente en una unidad ejecutora. Les quiero mencionar que el plan de trabajo que he presentado está basado en el capítulo quinto, si ustedes lo leen, de los lineamientos de política institucional. Y específicamente el 146 y el 147 son lineamientos que definen que la UNED debe resolver para toda la región, hablando de cobertura, de que debe establecerse un nodo tecnológico de infraestructura básica para el desempeño de toda la labor que debe darse y la calidad y la excelencia para el estudiante. En respuesta a estos lineamientos, en el 2014, se dio respuesta a estos lineamientos y un acuerdo para aprobar lo que se llama un crédito especial para la construcción de estas sedes regionales que no tienen su sede propia. La primera etapa ya se aprobó. Y los centros universitarios que se van a construir son precisamente Desamparados, Puriscal, Parrita y una ampliación del Centro Universitario de San José. Pero en el 2018, está estableciendo este mismo acuerdo, se debe negociar de acuerdo a los fondos del FES la segunda etapa. Les quiero mencionar los centros universitarios que estarían en este proceso constructivo. La sede de Osa, Alamanca, Orotina, Monteverde, Zara Piquín, Atenas, Buenos Aires, La Cruz, Tilarán y Liberia. Es mi compromiso en este campo de centros universitarios colaborar para que este proyecto en su segunda etapa sea concluido y tener lo que nosotros llamamos en equidad y cobertura y calidad y excelencia las mismas condiciones de la región metropolitana también a las regiones. Muchas gracias. Sí, vamos a tener que hacer ahora el cambio de mesa para que vengan las otras personas. recordarles a las compañeras y los compañeros son dos puestos, para este caso, para los miembros externos tenemos nueve personas candidatas. Entonces, son nueve personas candidatas dos puestos. nos vamos a acomodar como en Alajuela, en el orden de la papeleta. ¿En la papeleta? Ajá, entonces, el que inicia. Bueno, entonces, en este caso son nueve personas candidatas tenemos aquí seis seis personas, seis caballeros tenemos entonces a don Víctor Hernández Cerdas don Vernon Muñoz Villalobos don Fernando Elizondo Solís don Alfonso Salazar Matarrita don Fernando Castro Ramírez y don Rodrigo Arias Camacho están como personas candidatas también los señores Zahid de la Cruz Boschini el señor Carlos Retana López y la señora Leticia Hidalgo Ramírez nosotros teníamos para presentarles videos de presentación de ellos pero hay un problema a la hora de como de que se grabó el video en la llave de malla entonces no pude correr en Alajuela del todo, hay un fallo en el archivo entonces, pues nos disculpamos de no poderles presentar el video de ellos pueden revisar también la de estos seis caballeros y las otras tres personas información y también de las personas que se están postulando para miembro interno en el sitio web en la página web de las elecciones está toda la información de ellos sus nombres, sus currículums sus planes de trabajo si quieren informarse más antes de tomar una decisión sobre las elecciones vamos a iniciar entonces con don Víctor igual les aviso cuando les hace falta un minuto para terminar el tiempo gracias, buenas tardes a todas y todos mi nombre es Víctor Hernández estoy como candidato externo al consejo universitario trabajé con la UNED como tutor 38 años el año pasado me retiré ya pensionado igual lo hice con la Universidad de Costa Rica donde terminé siendo catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas en la UNED estuve en la Escuela de Ciencias de la Administración solamente me ausenté de la UNED cuatro años 2010-2014 que fungí como diputado pero fui hice una salida a la política y me regresé otra vez a la academia donde siempre he sido y consideré que era importante habiendo ya retirado de la jornada que todas y todos saben que lo agobia a uno pues no hay tiempo pero en cambio ya habiéndose retirado pues hay tiempo disponible para dedicarsele a la institución y eso hace que tampoco hayan aspiraciones de otra naturaleza con respecto a presentarme como candidato en esta oportunidad sino sencillamente un servicio que quiero regresarle a la institución con la cual trabajé 38 años en la Universidad de Costa Rica se ocupé varios grupos entre ellos al director de la odontología director administrativo de la escuela de arquitectura director de la escuela de administración en la facultad de ciencias económicas director de la oficina de recursos humanos de la UCR y director de algunos otros posgrados desde la posición de diputado tuve la oportunidad a la par del señor rector de vincularme con una serie de proyectos que estaban relacionados directamente con la UNED como fue la consecución del terreno para el recinto universitario de desamparados las frecuencias de radio y televisión para la UNED y el empréstito que hoy día de los 50 millones de dólares que es lo que está permitiendo desarrollar infraestructura y además de ampliación en cuanto a posgrados en materia de investigación creo firmemente que los centros académicos tienen que ser fortalecidos aún más porque son la cara visible de la institución así como siempre se nos dijo los tutores somos la cara visible también los centros universitarios tienen que tener esa categorización yo hablo de un traslado de competencias un traslado de facultades a los centros universitarios para trasladar también una serie de servicios que faciliten también la atención de los estudiantes paralelo a esto uno quisiera que tuviera más financiamiento la institución y hay que buscar otras fuentes que no sean el FES porque el FES ya no es posible obtener recursos de ahí buenas tardes muy buenas tardes a todas y todos mi nombre es Bernor Muñoz yo soy candidato miembro externo del consejo quisiera comenzar felicitando al tribunal por impulsar el voto electrónico me parece que es un paso importantísimo en la modernización de la universidad creo que ha sido un proceso exitoso pese a las críticas infundadas que se han recibido y que creo que tienen un contenido más de orden generacional que otra cosa yo vengo del mundo de los derechos humanos he trabajado durante más de 30 años impulsando el derecho a la educación nacional e internacionalmente esta experiencia en derechos humanos me ha permitido identificar de entrada dos problemas graves en nuestra universidad el excesivo centralismo que existe y el excesivo clientelismo en los procesos institucionales esto por supuesto se debe a un problema de cultura institucional pero también tiene un arraigo en el estatuto orgánico por eso es que es tan importante que tratemos de modificar de hacer una reforma sistemática y sistémica al estatuto orgánico de modo tal que los centros universitarios puedan realmente responder a las necesidades específicas de las comunidades a las que sirven los centros universitarios son el corazón de la universidad deben tener no solamente la posibilidad de gestionar servicios sino también de tomar decisiones sustantivas respecto del trabajo que realizan soy un firme convencido de que la universidad debe adaptarse a la comunidad y no lo contrario creo que los centros universitarios deben tener la posibilidad de apropiarse de todos los procesos académicos y de gestión y por eso pienso que por ejemplo el consejo de centros debería ser elevado a una estatura mayor institucionalmente incluso hasta podemos pensar que sea parte del consejo de rectoría ¿por qué? porque precisamente la gestión de la universidad se concreta en las comunidades a las que servimos y si no optamos por este proceso de fortalecimiento de los centros universitarios va a ser muy difícil avanzar en una verdadera democratización de la educación a distancia esta participación en la toma de decisiones debe abarcar también a las estudiantes y hablo de las estudiantes porque las mujeres son la mayoría del estudiantado y del personal y me parece que también los funcionarios y funcionarias interinas deberían tener también la posibilidad de tomar decisiones en los asuntos que le afectan y que les competen no hay ninguna razón más que de orden política para que esta posibilidad de una participación efectiva pueda ser real nuestro compromiso es el fortalecimiento de los centros universitarios la democratización de los procesos y el avance en la toma de decisiones que puedan participar todas las personas muchas gracias buenas tardes mi nombre es Fernando Elizondo laboré en la UNED desde 1978 hasta que me jubilé fui tutor director de la escuela de educación de ciencias exactas y naturales vicerector de planificación e investigación y no les cuento lo de mi currículum porque lo pueden consultar quiero dedicarme tiempo para otra cosa pero tengo la formación a nivel de grado y por grado que garantiza el hecho de que pueda estar aquí yo no dudo de los avances de la UNED los vi durante todo mi periodo pero siento que el esfuerzo de la UNED ha centrado mucho en la infraestructura ¿cuántos de los que están aquí son estudiantes? uno el resto son funcionarios ah bueno imagínense quiero hablar por los funcionarios y por los estudiantes de 18 centros visitados solo en dos hubo conexión por fibra óptica en este en este centro y en pavón en este porque el edificio no le pertenece a la UNED si le hubiera pertenecido probablemente no tendríamos la conexión ahí en la pared pero me he encontrado centros con internet en el centro administrativo y cruzando un patio de 15 metros ya no hay internet me he encontrado centros sin biblioteca física y conozco bodegas llenas de libros en la UNED 2.800 empleados en la UNED y más de mil son interinos 650 tutores de más de 5 años son interinos solo dos carreras virtuales tiene la UNED la UNED gradúa solo el 12% de cada 100 alumnos que recibe y el promedio de graduación supera los 7 años cuando un estudiante de la UNED se gradúa sus compañeros en otras universidades ya llevan 3 años trabajando los servidores de la UNED en algunos momentos de matrícula se caen y vuelven una verdadera tortura a los procesos de matrícula tutores graduados de universidades presenciales con poca sensibilidad en educación a distancia devuelven los exámenes sin llamadas y por ejemplo en los centros universitarios este centro por ejemplo por cada funcionario atiende 93 alumnos pero me he encontrado centros donde por cada funcionario tiene que atender 225 alumnos pero otros centros que se sacaron a lotería y por cada funcionario atiende solo 24 alumnos ¿cuál es el criterio para distribuir todo eso? por eso hay una excesiva burocratización este que nos tiene que llevar a meditar sobre cuál es el proceso que tenemos que seguir desde mi perspectiva el estudiante merece más consideraciones me he encontrado un estudiante de Pavón que debe viajar 8 horas hasta San José para recibir una clase de 2 horas seguimos con exámenes aplicándolos de la misma forma que hace 40 años y una alumna de Ciczaola hasta Chiroles en Talamanca se levanta a las 3 de la mañana llega a las 9 y le dice no devuélvase porque ya el examen empezó a las 8 de la mañana eso no puede ser sobre eso es lo que quiero si ustedes me dan su voto Fernando Elizondo Casilla 4 sensibilizar a la UNED sobre esa realidad gracias gracias muy buenas tardes a todas y a todos mi nombre es Alfonso Salazar Matarrita fui docente director y catedrático de la escuela física de la universidad de Costa Rica o sea todo mi trabajo académico lo realicé en la universidad de Costa Rica inclusive de investigación actualmente sigo como investigadora honor en la misma universidad en la universidad de Costa Rica también fui electo miembro director del consejo universitario en dos oportunidades sin embargo para mí la experiencia en los últimos 5 años ha sido demasiado valiosa y enriquecedora al ocupar el puesto de concejal externo en el consejo universitario de la universidad estatal a distancia que con orgullo hoy la llamo mi universidad igual que ustedes la llaman y la viven y la comparten me ha permitido valorar y conocer los esfuerzos que se realizan y los logros que se alcanzan una institución que recibe un porcentaje tan bajo del FES es una institución que por algo es benemérita de la cultura de la educación de la cultura pero es benemérita la educación de la cultura por su personal por los esfuerzos que hace por los programas que promueve y por el alcance ningún estudiante está matriculado en Sabanilla todos los estudiantes se matriculan a través de los centros universitarios la vida universitaria que hace un estudiante de la UNED la hace a través del centro universitario por lo tanto los esfuerzos para atender y la sensibilidad que se pueda tener para darle a los estudiantes lo mejor en su formación se logra a través de los esfuerzos que se encaminan en los centros universitarios y eso no puede olvidarlo nadie en la universidad y menos en el consejo universitario asumí un compromiso hace cinco años precisamente dedicar al menos medio tiempo de mi labor y no por la paga sino por la dedicación en este momento a un concejal externo se le pagan solamente la asistencia a ocho sesiones yo asumí el compromiso de asistir al igual que cualquier miembro interno al menos a dos comisiones lo cual implica ocho sesiones más si fuera por la paga yo no hubiera asistido a eso sin embargo mi compromiso que asumí y que vuelvo a asumir el día de hoy ante ustedes es un compromiso de servicio un compromiso de proponer y defender ideas y un compromiso de compartir los mejores esfuerzos que se hacen a todo nivel en la institución y a su vez permitir que los temas que haya que discutir en el próximo quinquenio tengan la mayor participación de la comunidad universitaria muchas gracias muy buenas tardes Fernando Castro Ramírez soy candidato externo a miembro del consejo universitario y estoy en la casilla número 7 de la papeleta tengo una importante carrera como académico universitario tanto en la UNED como en la Universidad de Costa Rica empecé a trabajar como profesor de la Universidad de Costa Rica y ahí alcancé la categoría de catedrático fui director de la Escuela de Artes Musicales y decano de la Facultad de Educación cuando la ley de creación de la UNED comenzó a discutirse en la Asamblea Legislativa tuve oportunidad de participar en la discusión convenciendo diputados de que el proyecto de ley valía la pena para el país tuvimos dificultades hubo diputados que estuvieron en contra de la creación de la UNED porque ellos pensaban que era más importante una institución dedicada a educar a jóvenes y adultos que no hubieran terminado la escuela primaria que en aquella época eran como del orden de 300 mil y personas que no habían terminado la educación secundaria como 600 mil cifras que hoy son más altas ¿verdad? no es que esas cifras han disminuido hoy tenemos casi un millón de personas sin bachillerato y casi 600 mil adultos que no han terminado la escuela primaria y esa es la fuerza laboral del país pues esos diputados que eran miembros del partido pueblo unido obligaron al presidente Udover a cambiar un poco el texto de la ley hubo que incluir un artículo 2 en la ley que establece que la UNED es una institución que debe dedicar esfuerzos a la educación de esa población no universitaria y en esa ruta me correspondió participar en la creación de un programa que se llamó EDAD dirigido a la población de personas que no habían terminado el bachillerato programa que murió por desinterés y obstáculos del ministerio de educación y que luego con don Rodrigo Arias nos tocó volver a presentar el actual CONED que no era lo que nos aprobaron no era ni la sombra de la idea que nosotros llevábamos pero bueno a veces en la política es no importa lo que uno pueda obtener con tal de que dejen pasar y después en el camino podemos arreglar yo estoy postulando mi nombre porque deseo fortalecer esos programas pero también deseo fortalecer los centros académicos de la UNED convertirlos en verdaderas sedes universitarias con todas las conexiones tecnológicas que el país tiene hoy yo espero preguntas ahora sobre este tema para poder ahondar más muy buenas tardes compañeras y compañeros del centro de la UNED en Heredia miembros del tribunal compañeros y compañeros candidatos y a todos quienes nos siguen por medio de la transmisión de onda UNED un saludo a Freddy que viene incorporándose mi nombre es Rodrigo Arias Camacho y estoy postulándome para ocupar uno de los dos puestos para miembro externo del consejo universitario y lo hago porque considero que la universidad tiene en este momento histórico en particular enormes potencialidades que tiene que saber aprovechar realmente las fuerzas se han venido alineando para que la educación a distancia haga realidad aquella aspiración de toda la vida que el estudiante pueda aprender en cualquier momento y en cualquier lugar porque nuestro modelo educativo es diferente desde la educación presencial que llega un profesor a enseñar sino que el estudiante aprende para eso la universidad tiene que abrir toda la gama de productos y de materiales educativos y todos los servicios que puedan darse al estudiante para que este elabore su propia combinación que le lleve a adquirir el conocimiento que la universidad quiere transmitirle para que sea esa persona formada de acuerdo con las necesidades del mundo actual y realmente el desarrollo de la humanidad nos ha llevado a un momento que es propicio efectivamente propicio para un salto cualitativo de la educación a distancia pero eso requiere que desde el consejo universitario se conozca haya identificación con la razón de ser de la universidad con esa misión de llevar educación superior de calidad a todo el territorio nacional y a todas las personas en nuestro país tiene que haber conocimiento para dirigir de la mejor manera posible los procesos de toma de decisión que corresponden al consejo universitario que tiene que ayudar con la administración pero que no tiene que administrar que tiene que orientar políticas y que tiene que escuchar al resto del país que tiene que escuchar a los centros universitarios que tiene que escuchar a los estudiantes que tiene que abrir entonces todos los canales de comunicación que también la tecnología pone a nuestra disposición para que se canalicen las ideas y se construyan los proyectos que la universidad en este momento en particular puede implementar para que esa aspiración de llevar educación de calidad a todos los estudiantes se convierta cada vez en una realidad más patente que permita que así como hasta ahora miles de estudiantes han aprovechado la oportunidad que la UNED ofrece lo sigan haciendo en el futuro se necesita para eso conocimiento identificación y compromiso con la universidad para no hacer mucho desorden aquí a la hora de ubicarnos vamos a quedarnos aquí y le voy a pedir entonces a los compañeros de candidatos de bien interno bueno es que ahí va a quedar muy incómodo más bien así voy a pedir que se quedaran aquí como para y decirle al compañero ¿cuál es su nombre compañero? si tal vez nos podríamos trasladar para acá sí entonces para que nos coloquemos no ah bueno sí ok sí que se vuelvan frente a ellos para no darle la espalda ¿verdad? nada más para yo salir de acá y ahora sí no importa nada más don Víctor lo que vamos a hacer es de la siguiente manera doña Rosa la candidata Rosa María Viendas Chávez se acaba de incorporar ella anunció con tiempo pues que estaba un poco atrasada le vamos a dar los tres minutos a ellas que corresponden a su presentación y después de eso ya vamos al espacio de preguntas y respuestas de parte de ustedes buenas tardes a todos mis queridos compañeros de Heredia Freddy Pilar Estela Gloria todos perdónenme Lucita mejor no los menciono a todos porque algunos se me puede escapar Juancito los que sean y a todos los compañeros que nos siguen por Onda UNED para mí estar en mi provincia estar con este grupo de funcionarios y de estudiantes con los que tanto hemos trabajado verdaderamente me llena de orgullo Rosa María Viendas Chávez ¿quién es Rosa María Viendas Chávez? actualmente jefe de recursos humanos reincorporada gracias a la sala constitucional que en acatamiento a la norma interna de la UNED y sin violentar la autonomía hace valer lo que nuestro estatuto de personal en coordinación con el artículo 192 de la constitución política realmente establecía soy una persona de consenso soy una persona que estudia cada caso soy una persona que no haga un dictamen de buenas a primeras y sí una persona que lucha que lucha por sus derechos por los derechos de los funcionarios por el respeto sobre toda la normativa la transparencia la comunicación el hablar cara a cara y sin tapujos y el aceptar errores cuando me equivoco son las cosas que me caracterizan ¿por qué quiero llegar al consejo universitario? porque como lo dice mi lema si quieren que se respete la autonomía vote por Rosa María desde la ley de la creación de la UNED hay una serie de artículos hay una serie de normas establecidas para la UNED que simple y sencillamente poco a poco se han violentado una de ellas una que muy importante que ahora don Rodrigo acaba de traer a colación y después de tantos años en la rectoría ahora vuelve a nacer la UNED no tiene horario ni fecha en el calendario nuestros estudiantes no tienen por qué decir que duran nueve o ocho años o matriculan seis o siete veces un mismo curso cuando no deberíamos de tener ni horarios ni presencialidad ¿por qué? porque la UNED es un sistema totalmente diferente sin embargo las normas y los procedimientos que se han creado se alejan de él lo único que yo les quiero prometer es que si yo llego al consejo voy a hacer respetar la norma y dentro de la norma está quitarnos las mordazas que nos han puesto poder hablar abiertamente a través de las correos institucionales poder contar nuestros problemas y ayudarnos entre todos a salir adelante para manejar un mejor crema de verdad para llegar a tener una mayor estabilidad laboral no puede ser que en este momento no tengamos por ejemplo para el CONED una estructura organizacional y por ello nos tengamos que discriminar no dándole reasignaciones estos y otras tomas tocaremos a lo largo de esta tarde listo ahora el espacio es para ustedes como lo dijimos en Alajuela la intención de las visitas a los centros universitarios tiene tres motivaciones la primera darles a conocer a las personas que se postulan a estos puestos la segunda que ellos los conozcan y conozcan su realidad y ojalá la realidad de los estudiantes y la tercera es ya por una cuestión reglamentaria que dice el reglamento electoral que tenemos que como miembros del tribunal tenemos que realizar actividades con los centros universitarios que al final viene como a plasmar esa intención entonces por favor participemos quien quiera hacer alguna pregunta se presenta por favor dice su nombre y para que podamos entonces continuar con el espacio que ingrese a iniciar bueno muy buenas tardes mi nombre es Cristian Salazar ahora estoy como funcionario de CONED coordinando académicamente CONED aquí en Heredia y anteriormente era administrador del centro universitario de Buenos Aires por diferentes razones estoy aquí que después ustedes tal vez irán a conocer me complace de verdad que estén compartiendo con nosotros y también me sorprende un sinnúmero de situaciones que ustedes conocen y externan en la mesa sobre lo que es y lo que quieren que sea la UNED yo en particular empecé en esta institución como tutor después fui administrador y ahora soy coordinador y también soy estudiante y todavía soy estudiante no he terminado una carrera dos carreras me falta si me parece importante mencionar no sé cualquiera lo puede contestar porque casi todos tienen muchos bríos a la hora de externar sus inquietudes y lo que nos están ofreciendo muchos hablan de lineamientos de los lineamientos institucionales de las políticas institucionales de los muchos también mencionan de la parte de los centros universitarios que se les tiene que dar más importancia que los centros universitarios tienen que ser más académicos que van a entrar a esa parte etcétera etcétera por ahí escuché a otro compañero hablar un poco de de la poca virtualidad en algunas materias o en algunas carreras de de los procesos virtuales desfasados del criterio de distribución de funcionarios en los centros universitarios que no están de acorde con las necesidades de los centros universitarios y con la cantidad de estudiantes de los centros universitarios etcétera etcétera eso yo lo conozco porque fui administrador y en buenos aires empezó con 50 estudiantes y ahora tiene más de 350 estudiantes y son 3 funcionarios ¿verdad? sí mis preguntas serían las siguientes ante todo lo que han mencionado ustedes a partir a partir de los alineamientos porque son muy importantes los alineamientos pero no hay que dejar de lado la parte humana también ¿verdad? ¿quiénes son esos estudiantes? y si van a terminar siendo académicos como ustedes en realidad muchos sí otros no ¿cuál es la población? en realidad ¿cuál es la población que estamos tocando nosotros? yo no sé si ustedes conocen la población las estadísticas de la población que está tocando la UNED que más del 80% son féminas féminas cabezas de familia y el 20% trabajadores y también masculinos entonces pregunto ante todas las expectativas que ustedes tienen por hacer ¿cuál es la principal? tal vez como son muchos los representantes no voy a externar la pregunta a cada uno porque si no se les va a llevar mucho tiempo ni los voy a escoger yo tal vez los dos los dos compañeros miembros externos y dos compañeros miembros internos a la papeleta interna si la pregunta es ¿cuál exactamente? el papel de cada uno de ustedes si el papel a partir de todo lo que acaban de decir cada uno de ustedes expuso algo yo lo apunté aquí está no tienen por qué volvérmelo a decir nada más es la mayor expectativa de ustedes y por qué buenas mi nombre es Marisol Cortés soy estudiante presidenta de la asociación de estudiantes del centro universitario de Heredia y bueno primero darles las gracias por estar aquí porque veo bastante asistencia de los candidatos a candidatas y eso me alegra mucho sobre todo por el público que nos está viendo ya sea en internet o nos verá después de grabado este evento yo he visto varias presentaciones para ser honesta casi todas porque a mí me gusta mucho la política y la política universitaria por haber estado vinculada y sigo vinculada desde la parte estudiantil entonces bueno quisiera hablar un poquito de algo recurrente de los aranceles pero básicamente no quiero como hacer preguntas sino me he sentado a pensar cuáles son las posibilidades o por dónde se puede abordar el tema y creo que tal vez si alguno o alguna llega al consejo universitario quisiera que tal vez puedan abordarlo por este tema o sea yo lo veo los aranceles tienen dos modalidades bueno perdón las asignaturas tienen dos modalidades virtual y la presencial verdad o ambas verdad entonces quisiera saber o quisiera ver cómo podemos abordar el tema de aranceles viendo cuáles son los costos virtuales y cuáles son los costos de las materias presenciales o ambas modalidades eso como para ver si realmente eso se ve reflejado en los aranceles tenía varias anotaciones aquí pero no traje el cuaderno porque vine tarde por situaciones familiares pero básicamente el consejo universitario es un órgano en donde se van a ver o donde se ven las normativas y los reglamentos entonces las problemáticas de la universidad no se van a resolver mediante voluntades sino viéndose reflejado en reglamento en normas y es ahí es donde se tiene que abordar desde el consejo universitario todas estas cosas que decimos nosotros decimos los funcionarios dicen los estudiantes todo eso se tiene que ver reflejado en el papel porque mucho ha sido por voluntad y la voluntad llega a un cuatrimestre el otro cuatrimestre no y así en adelante por ejemplo nosotros tuvimos ahí una pequeña luchita con una materia de economía de microeconomía el cuatrimestre pasado porque el resto del país incluido en Heredia no había tutor presencial ¿verdad? y solamente había modalidad o sea por la plataforma solo se evacuó en dudas entonces debido a que nosotros como ahora nos estamos organizando en grupos de whatsapp en grupos de facebook entonces nos dimos a la tarea de pedirle al encargado que si nos podía dar una videotutoría se hizo así y nos dio la primera videotutoría la segunda videotutoría por razones de logística al final no se pudo hacer entonces pero eso queda mucho a la voluntad yo creo que debería ya ser una política universitaria y de que todas las materias independientemente si hay tutor presencial o no se haga una videotutoría o sea donde no podremos regar llegamos por medio del internet e incluido o sea y eso que trae dificultades porque no sabemos las condiciones materiales de las personas en ese momento porque hay gente que si tiene acceso a internet 100% y otra que no y la realidad nacional es que por ejemplo en lo que es el internet celular hay ahora una cantidad de dinero que hay que pagar por descarga eso ya le trae un aumento al estudiante al haber cambiado las leyes nacionales también eso afecta al estudiante a nivel UNED y creo que aparte de eso la UNED no se ha pronunciado a favor o en contra desde el consejo universitario incluida la universidad en sus políticas en contra de una medida como esa que afecta directamente a los estudiantes de la UNED y sobre todo a aquellos estudiantes que no pueden contar con un internet wifi fijo que es la única manera de encontrar internet es por medio de un celular entonces también creo que a veces se han dejado esas políticas nacionales de lado que afectan a los estudiantes y a los funcionarios y a la universidad en su totalidad y que no se han abordado como por ejemplo la ley de creación de la radio de la UNED que se les fue dado pero no 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 lo dan y creo que que también eso mucha gente dice que no que para qué una radio en la universidad bueno la evidencia está en que Canal 7 Telética Canal 7 acaba de obtener una radio y eso evidencia eso evidencia que hay o sea que es rentable porque ninguna televisora a nivel nacional se va a meter a hacer radio si no va a tener una utilidad sobre eso eso en ese caso y creo que esas son como más que nada las ideas que tengo en mente y lo otro es que la asociación de estudiantes de Heredia en su página de Facebook ha publicado los diversos mensajes de los candidatos y quiero decirles a todas y a todos porque como no las conozco a todas ni a todas no he podido llegarles y decirles que la página está al servicio de todos ustedes para que los estudiantes tengan la información a mano porque muchos me han dicho está bien nosotros votamos pero no sabemos quiénes son entonces nosotros nos dimos a la tarea de democratizar esa información y que llegue a todos es como para que queden también evidencia aquí de que no es favoritismo hacia ninguno o hacia otro candidato o candidata sino que no hemos podido tener ese acceso entonces quisiera decirles que si ustedes mandan al correo asoesheredia arroba unet.ac.cr asoes asoes heredia arroba unet.ac.cr nosotros hacemos la publicación en las páginas de la asociación de estudiantes y en grupos de estudiantes ya sea de whatsapp y de facebook para que tengan ahí la información gracias me cayó el rayo buenas tardes mi consulta es Estela Cambronero para servirle mi consulta es porque escucho que tienen múltiples ocupaciones y cuestiones si ustedes si todos ustedes cuentan con el tiempo para la para para dedicarle al consejo universitario porque según entiendo se reúnen tres veces por semana ustedes entre sus múltiples ocupaciones tienen el tiempo para dedicarle al consejo universitario ¿no? eso es parte del oficio ¿verdad? muy buenas tardes la idea era darle la bienvenida no estuve cuando ustedes llegaron y disculpas también por el lugar un poco incómodo pero es que tenemos que hacer eso en los centros universitarios tenemos que improvisar no he estado aquí porque yo tuve un accidente hoy hace ocho días aquí en el edificio y no había querido ir a Lins pero ya hoy fue insoportable el dolor y me acaban de atender aquí en la frente hay situaciones a todos los he escuchado porque como yo formo parte del consejo de centros en el consejo de centros fuimos escuchando uno por uno o sea no era con tanto tumulto entonces la oportunidad es más enriquecedora pero sí dentro de los compañeros algunos que hemos estado comentando cada vez que se da una elección a miembros del consejo todo el mundo se acuerda de nosotros de los centros todos se acuerdan de nosotros somos la maravilla del mundo todo el mundo se dedica que los centros es este que los centros es el otro pero ya yo tengo seis años de estar aquí y he pasado algunas elecciones y nos hemos dado cuenta que vienen y después se les olvida que existen los centros los concejales salientes que vinieron a hacer campaña nos prometieron que iban a venir que se iban a preocupar del centro de heredia que se iban a preocupar de los otros centros y pasó pasaron cuatro años y se les olvidó todas las promesas que hicieron entonces la pregunta va en ese sentido o sea que si nosotros lo vemos y lo vemos desde el punto de los centros hay dos mundos en la UNED algunos no les gusta que uno diga esto pero está el mundo de Sabanilla y el mundo de los centros y son cosas muy diferentes muy diferentes primero los horarios sábado y domingo nosotros trabajamos muy duro muy muy duro y nadie se da cuenta en Sabanilla que trabajamos muy duro esos sábados y domingos en Sabanilla no trabaja nadie ¿verdad? cuando yo llego un lunes y yo a veces consulto los correos en el lunes tengo ciento y resto de correos generados en Sabanilla para los centros ¿verdad? pero no trabajamos lunes y martes cuando llegamos el mercados tenemos que limpiar correos todo eso lo saben hay concejales externos y concejales internos nos ha llamado mucho la atención que hay muchos concejales externos que son funcionarios que han sido funcionarios de la universidad ¿verdad? y nosotros nos hemos preguntado ¿no es mejor que los concejales externos no tengan relación con la universidad para que sean externos? esa es una pregunta dirigida a todos porque porque realmente como dicen puede ser que sea más de lo mismo y lo hemos comentado no solo yo entre los mismos administradores entre compañeros de los mismos centros y y este y esa es una preocupación y la preocupación más en detalle es esa o sea que que no se olviden o sea los centros universitarios la razón de ser de la universidad son los estudiantes la razón de ser de la universidad son los estudiantes atendidos como parachoques por los funcionarios de los centros ¿verdad? porque porque mentira o sea un encargado de cátedra ya les pongo un ejemplo 250 estudiantes matriculados en un curso tres tutorías para el centro universitario de heredia dividan eso son 63 estudiantes por grupo aunque asumen que no van a venir yo tengo que pensar en que tengo que dar esa cantidad de aulas y si vienen los 62 a cada grupo ¿qué hacemos? en aulas de 20 estudiantes y todo ese tipo de cosas hay que saberlo ligar academia la parte administrativa ya los centros no somos centros administrativos donde tramitamos papeles donde atendemos donde mandamos tareitas o mandamos cosas no los centros somos centros académicos aquí es donde se hace academia lamentablemente hay una situación que el estudiante está requiriendo mucha información y lo dijo la compañera los estudiantes necesitan información y como estamos en una universidad a distancia el estudiante es muy particular muy muy particular usted ven aquí solo está la presidenta de la asociación de estudiantes de aquí ¿cuántos estudiantes vinieron? se promocionó vinieron muy pocos pero hay que buscar las alternativas para llegarle a ese montón de estudiantes hay que llegarles a los estudiantes por cualquier medio que sea y en una universidad a distancia eso es lo que lo que debe lo que debe darse yo quiero saber porque si es verdad lo que dice don don Freddy vienen a solicitar el voto pero en otras oportunidades yo he hecho la misma consulta pero siempre en esta oportunidad me tocó vivirlo en carne propia el consejo universitario está nombrado por nosotros los funcionarios por mí por Gloria por Cintia pero cuando nosotros necesitamos porque lo hemos necesitado nos han cerrado las puertas quiero saber qué tan anuentes están ustedes en un caso de una consulta de una necesidad que un funcionario tenga de dejarnos por lo menos exponer nuestra situación ante el consejo universitario y no nos cierran las puertas así en la pura cara a tres funcionarias que acudimos en una oportunidad ante ustedes buenas mi nombre es Orlando Murillo Orlando Murillo Orlando Murillo correcto yo soy funcionario relativamente nuevo tengo alrededor voy a cumplir dos años de estar con la institución me complace mucho ver que todos ustedes tanto concejales externos como internos son gente muy preparada o sea aquí no son bateadores los que hay aparte independientemente del que vaya a quedar elegido en los dos sitios son personas muy preparadas hay un premio Equileo Echeverría hay catedráticos bueno hay personas muy preparadas eso me alegra mucho como funcionario yo tenía una consulta que desde que entré aquí oigo ese tema y yo digo ¿por qué? la pregunta es la siguiente he escuchado que la UNED más o menos tiene un porcentaje de estudiantes parecido a la universidad nacional o algo así o sea mi pregunta es ¿por qué el gobierno nos da tan poco presupuesto? en diferencia de otras universidades que tienen la cantidad de estudiantes más o menos similar si todos necesitamos por igual ¿verdad? usted sabe que yo sé que la calidad de educación y lo que se le brinda al estudiante hace la diferencia pero en el fondo por la plata baila el perro ¿verdad? como dice y si hay plata hay equipos de primer nivel la S400 ya no existiría no tendríamos problemas buscando aulas en centros alquilados o sea muchos problemas en la universidad se resolverían con plata con más presupuesto entonces son dos preguntas ahí ¿por qué si tenemos la cantidad de estudiantes similar a nuestra universidad nos dan tan poco presupuesto? y la segunda es ¿qué harían ustedes por ejemplo en el caso de Fernando Castro que yo lo escuché ahí mencionar que ha tenido mucho roce desde que la universidad se fundó entonces tal vez usted a nivel de asamblea legislativa o de política ya meramente nacional nos pueda tal vez aclarar un poquito más qué tenemos que hacer para que el gobierno nos suba el presupuesto y ahí si alguno otro tiene alguna idea también para subir eso y quiere aportar bienvenido señor muchas gracias no estamos bueno vamos a entonces a darles el espacio a las personas candidatas para que ellos ahora intervengan a partir de las consultas y sus comentarios cinco minutos para cada persona yo les aviso cuando les hace falta un minuto ¿les parece si comenzamos de don Rogelio y terminamos acá donde don Víctor estamos de acuerdo entonces vamos a iniciar en ese orden buenas tardes compañeros y compañeras compañera de la asociación de estudiantes que gusto conocerle las preguntas son bastante extensas si se les quiere dar la respuesta voy a hacer tratar de hacer lo más corto posible don Cristian interesante su pregunta y si le quiero comentar desde la perspectiva que yo tengo el compromiso directo para el consejo es que los centros universitarios tengan un equilibrio en cuanto a infraestructura tecnología servicios inclusive a nivel de los compañeros colaboradores y colaboradoras de manera equilibrada desde el año 98 me ha tocado recorrer en muchísimas oportunidades este país y desde ahí me decepcioné muchísimo les quiero mencionar inclusive en la primera valoración que hice en el 98 lo he comentado en algunos foros casi que me voy de la universidad porque no era posible las diferencias tan grandes que existían de un centro universitario a otro sin embargo algo que también va entre los ejes del propósito al consejo es la parte de gestión y en este caso quiero reconocer a muchos de los administradores y compañeros y compañeros colaboradores en la gestión una de esas es con usted que usted lo bien lo vivimos en el último tiempo que usted estuvo en Buenos Aires en las condiciones en que el centro universitario estaba operando y como de manera bipartita empezamos a trabajar en una solución donde usted genera una justificación y nosotros le colaboramos con la parte de cómo recobrar la parte de presupuesto y dar una respuesta cuando hicimos la primera visita al sur quiero mencionar que en las diferentes escalas que veríamos cuando bajamos en Buenos Aires realmente entendimos lo que significa un centro de gestión de una manera diferente como está en Buenos Aires lo quiero felicitar a pesar de las circunstancias y lo he dicho en varios lugares de toma de decisión de la universidad lo mismo que Don Freddy desde la academia donde él estuvo como toma un reto para venir aquí y empezar a levantar un centro universitario que se convierte en el tiempo en un modelo y no solamente Don Freddy es de un equipo de trabajo un equipo que se esfuerza fuera de horarios inclusive ustedes normalmente lo tengo entendido en tiempos de matrícula ustedes no tienen horarios eso es algo que a veces la parte de esa varilla como ustedes dicen no se reconoce sin embargo yo he sido parte de los procesos de matrícula y los he acompañado en múltiples situaciones y conozco ese detalle el asunto que si tenemos tiempo no tenemos tiempo pero los internos no tenemos problema con ese asunto del tiempo sin embargo en materia de centros universitarios y desarrollo estoy precisamente en esa labor el desarrollo de proyectos que incían en una región a través del centro universitario por eso estamos inclusive impulsando proyectos de investigación como es el caso de San Marcos de Tarrazú el caso que tenemos para Ciudad Neyli que es a través de Juve Sur y otros que tenemos en la parte de Guanacaste donde los tiempos inclusive que nosotros tenemos un horario de lunes a viernes no es necesario lunes a viernes para nosotros si tenemos que ir un sábado y un domingo a hacer una presentación la vamos a hacer inclusive a altas horas de la noche normalmente el horario de nosotros es en las noches precisamente porque trabajamos mucho con la parte de los gobiernos locales para lo que es las ayudas que la UNED requiere hablando en el tema de terrenos hablando en los temas de proyectos de investigación etcétera luego con la compañera de la asociación que bueno escucharle a usted yo soy parte de la asamblea universitaria representativa también y los he escuchado a ustedes ahí también en sus diferentes situaciones mi apreciación requerimos más toma de decisión de poder de ustedes y eso se los digo no por una parte política lo estamos haciendo desde la asamblea universitaria y mi compromiso es colaborar con ustedes desde ahí y desde luego del consejo universitario para que haya más espacios de poder de ustedes en la toma de decisión importante que la UNED requiere estamos hablando que ahora en el consejo de centros universitarios don Freddy no me lo va a mentir hay una representación estudiantil me gustó ojalá que fuera más en el consejo de escuelas igualmente todas las necesidades que usted planteó desde el consejo de escuelas debe darse una respuesta a las necesidades de ustedes pero que usted en la posición de la representación amplia y que sea vinculante con las decisiones que tiene que tomar la institución me queda el poco tiempo para lo demás pero si estoy apoyando toda la parte de la parte estudiantil y que los centros universitarios sean realmente exitosos ese es un anhelo que tengo de corazón muchas gracias gracias este cristian marisol estela frede holando por las preguntas y comentarios don cristian sobre sobre la expectativa creo que esa pregunta introductoria que usted hizo de una u otra forma engloba muchos de los comentarios que se van a externar posteriormente yo tengo la expectativa de una universidad de calidad soy profesor de la escuela de administración el encargado del programa de recursos humanos actualmente un programa que tiene el sello de calidad del SINAES yo señalo con mucho orgullo que mis cuatro hijos tienen un título de la UNED mis cuatro hijos en la biblioteca de mi casa hay cuatro títulos cada uno corresponde a un título de la UNED de cada hijo mío aspiro la calidad entonces ¿qué es lo que estamos haciendo en la escuela de educación en pro de esa calidad? bueno hemos remozado toda la oferta académica los tutores se acercan a los centros universitarios a mí me place ver aquí por ejemplo al colega Constantino Bolaños permanentemente en una actividad de formación y de capacitación de cursos de extensión hemos en la escuela de administración en el programa no sólo en el programa mío sino en los colegas de finanzas y de mercadeo producido unidades didácticas las hemos producido es decir ya no estamos adquiriendo libros de la Marrao Gil ni las editoriales internacionales eso es lo que aspiro a una calidad Estela si tengo el tiempo si tengo el tiempo porque soy funcionario a tiempo completo pero ya antes yo me manifesté aquí que esto de la educación pública es una herencia familiar que tengo donde está todo todo mi esfuerzo toda mi energía ¿por qué? porque tengo nietas que quiero que tengan las oportunidades que tuvieron mis hijos que tuvieron mis hermanos y que tuve yo para movilizar los conocimientos en la educación pública superior eso es lo que aspiro y por eso tengo tiempo extra aquí se habla de que en Sabanilla los tutores están cerrados los fines de semana yo soy ya seguidor del Facebook de la Asociación de Estudiantes ahí en mi perfil de Facebook ustedes pueden evidenciar que he hecho yo durante mis últimos 6 o 7 años ahí está registrado que he hecho yo los fines de semana dónde he estado en qué centros universitarios qué he estado haciendo es decir esto es un compromiso que tengo está en mi ADN hablando siempre el asunto del presupuesto dije antes que pocas organizaciones hacen tanto con tan escasos recursos como lo hace la UNED y ya esto es una negociación que está ahí donde tienen que el pastel está repartido nosotros desde el Consejo Universitario qué tenemos que hacer ver cómo buscamos recursos frescos hay que ir a la cooperación internacional hay que ir a las embajadas hay que ir a los organismos de las Naciones Unidas ahí se pueden formular proyectos y ahí se pueden traer recursos frescos para la UNED lo hemos hecho se lo digo es porque lo hemos hecho y sé que es una posibilidad viable para que la UNED tenga recursos que vengan a remozar que vengan a reforzar la parte de la extensión la parte de la investigación la venta de servicios creo que tal vez ese es el reto más grande que tenemos en la escuela de administración cómo comenzar a vender servicios para traer a través de la fundación recursos frescos a las arcas y creo que esos son los compromisos esos son los desafíos que tenemos que superar porque reitero son los conocimientos y los emprendizajes que debemos de incorporar a nuestra organización mi nombre es Gustavo Amador yo me voy a permitir a darles mi ruta de trabajo ahí está mi perfil de Facebook mi página web para que podamos seguir dialogando estoy en la casilla 4 como concejal interno muchas gracias buenas tardes de nuevo voy a comenzar tratando de llevar algún orden según las preguntas a Cristian le contesto que mi objetivo principal yo diría que es mi visión es posicionar la UNED como un papel protagónico en el desarrollo económico del país cuando me reuní con los del consejo centros que nos costó entendernos yo les decía que el desarrollo económico del país se centró en la gran área metropolitana que lleva un 4% del territorio nacional y el 80% de la producción está concentrado ahí entonces eso está colapsado en todos sentidos y ustedes mismos lo viven día a día hay un proyecto que se llama ZED que quisiera incorporar en la UNED entonces por ahí va mi plan de trabajo a largo plazo y es un proyecto macroeconómico segundo ubicándonos en los centros universitarios para mí son los que les toca llevar ese papel cómo lo pueden hacer dándoles las herramientas como les decía a mí me duele ver que se convirtieron en centros tramitadores cosas que tienen un gran potencial se les pide hacer extensión pero no se les da las herramientas todo está concentrado y la realidad de la UNED es igual a la realidad del país ustedes solo tienen un 13% los funcionarios en los centros universitarios el resto 87% estamos a veces estorbándonos esa es la realidad entonces mi llamado es a que salgamos de allá de alguna forma empecemos a salirnos y trabajar mano a mano con los centros universitarios para continuar bueno a Estela le digo que bueno yo voy con una visión humanista hacia el consejo universitario y cuente conmigo y si yo le diera la espalda a alguno de ustedes en ese mismo momento me voy al tribunal y devuelvo mis credenciales esa es mi promesa este segundo quisiera referirme mucho a este con Orlando para dejar lo último en el estudiante que es para mí la médula es lo principal desde el inicio de mi programa yo dije voy por los funcionarios y voy por los estudiantes y por los funcionarios son mi meta entonces este con Orlando el FES ya estamos por llegar al tope y eso ya está distribuido es un papel distribuido a través de estos 40 años hemos trabajado con gestión muy eficiente en los últimos años han habido ciertos yo les llamo descarrilamientos que también los voy a unir con lo con los aranceles de matrícula no se está haciendo un uso eficiente de los recursos y ahora les voy a dar los detalles por qué y les voy a dar los detalles con números si se puede recurrir a más ingresos frescos por medio de leyes está bueno una que don Rodrigo gestionó en su tiempo que es la ley 8457 que pasamos de ganar nos daban un aporte de 26 millones en ese momento se logró que tenemos un aporte igual en todas las cuatro universidades que nos ha venido a traer bastante aire financiero y hay varias leyes por ejemplo la ley de licores financia el instituto de gestión local hay una ley que las tengo ahí bastante ya para entrarle a trabajar duro yo creo que yo voy a llegar al consejo tengo todas las herramientas y conozco bastante de dónde generar recursos entonces hay una ley que está ahí que es un fondo a un impuesto único a un combustible que está ahí que podemos echarle mano ya como institución está la ley de banca de desarrollo que no ha generado y es cuestión política y sé cómo podemos hacer algunas modificaciones y sé que podemos conseguir varios aportes ahora quiero irme con los estudiantes que es mi principal razón los aranceles están sumamente elevados por ejemplo el arancel donde les cobran un código 06 le he insistido a los estudiantes me parece que la desvinculación de entidades en la universidad se perdió está la defensoría está la federación está el DAES y yo siento que no se hablan entre sí no se comunican no sé qué es la pelea que hay unos con otros y nadie está claro en qué es cuál es el papel que le toca jugar se está cobrando un arancel en estos momentos en la matrícula de 10.600 a cada estudiante y dice materiales posiblemente hay una mala interpretación y cree que son los libros y no es cierto esos materiales era un paquete que se les entregaba antes con los instructivos que en buena hora tomaron la decisión porque era un montón de papel casi innecesario eso se los dan ahora al estudiante si ocupara tiene que imprimirlo entonces lo único que les dan de materiales es una hoja son 10.800 que les está cobrando eso es multiplíquelo por todos los estudiantes cuánto se está generando y qué se podría hacer con esos recursos bueno bueno Cristian ¿dónde veo yo a una concejal posicionada? si hablamos del CONED acompañando a doña Clara Vila a negociar el próximo convenio que se vence en el 2021 en un gobierno que por dicha ha querido apoyar al CONED con fondos ¿verdad? pero un panorama nacional que no sabemos quién va a ser el próximo ministro y que el CONED no puede seguir siendo política de gobierno sino tiene que ser política de estado ahí tiene que haber un concejal ¿dónde veo yo a un concejal? cuando sabemos porque el INEC lo establece que solamente el 23% de las personas en Costa Rica tienen acceso a computadoras y a internet lo veo luchando por la frecuencia de radio y televisión y no haciendo lo que constatamos con la Defensoría de los Habitantes que fue un expediente que los estudiantes colocaron la denuncia ¿verdad? que concluye diciendo que ha habido negligencia no solo del MISIT y la SUTEL sino del Consejo Universitario de la UNED y de la Rectoría por no haber ido a hacer cumplir la ley ¿por qué es importante la radio y la televisión? porque los estudiantes no tienen acceso a internet y nuestras plataformas virtuales no son para celular Blackboard y Moodle no sirven en celulares leer un texto en un celular no es posible estudiar y aprender no hacemos educación celular por Twitter en frases pequeñas entonces ¿qué pasa cuando Marisol pransea el tema de los aranceles? nosotros atendemos al 90% de una población que digamos pertenece al quintil 1 y 2 entonces estamos cumpliendo la misión de democratizar aunque solo se gradúen 12 estudiantes de cada 100 aunque tengamos 24 mil estudiantes matriculados por cuatrimestre y en 40 años solo hayamos graduado 45 mil estudiantes ¿verdad? entonces ¿cuáles obstáculos está colocando la UNED? porque no tener internet implica que a la matrícula que además es un arancel que ha ido subiendo hay que sumarle 30 mil colones de conectividad en hogar si uno quiere tener una plataforma y si los centros no tienen condiciones para atender a 2 mil estudiantes que necesitan computadora e internet no podemos virtualizar ¿verdad? por otro lado nosotros percibimos 2 mil millones de colones cada cuatrimestre por lo que pagan los estudiantes en matrícula y reinvertimos 100 mil millones en becas y yo digo ¿por qué no bajamos los aranceles y democratizamos poniendo un acceso mucho más llevadero a los aranceles y a los pagos de matrícula y hacemos otras acciones afirmativas que no se utilicen en los planes remediales que nosotros mismos planteamos sobre lo que Freddy plantea ¿por qué los concejales no regresan a los centros universitarios? porque no tienen proyecto político porque no tienen proyecto universidad claro si uno tuviera claro cuál es el proyecto UNED a largo plazo estaría en los centros universitarios porque mientras no hagamos articulación entre las instancias mientras tomemos decisiones sin criterios claros mientras sigamos concentrando las decisiones en pocas instancias en la UNED siempre vamos a tener problemas en los centros universitarios y los concejales tenemos que tener la mirada aquí y esto no es un asunto de pedir votos es un asunto también que percibo yo de una herencia que tenemos de otra generación de políticos que hacían política diferente yo no concibo la política si no es desde la escucha y desde la construcción colectiva ustedes escogen a los concejales nosotros nos debemos a ustedes hay tres maneras de ganar una elección decir que todo está bien y ser candidato oficial decir que está todo mal y ser candidato de oposición o ver lo que está bien fortalecerlo y lo que está mal revisarlo y arreglarlo sin temor porque nosotros a lo único que nos debemos es a los estudiantes y a la UNED y esa es nuestra única obligación hay que ser transparentes y muy autocríticos yo me comprometo bueno esté la pregunta sobre el tiempo yo no soy una funcionaria UNED de 8 a 5 si fuera una funcionaria UNED de 8 a 5 no habría gestionado con los movimientos sociales dos proyectos de ley para democratización de la educación y acceso al espectro radioeléctrico no tendría un proyecto con compañeros tan extraordinarios como UNED que tres personas hemos producido más de 3 mil programas hemos transmitido a veces 7 veces más que toda la dirección de producción audiovisual con cero recursos más que nuestro tiempo con software libre que tenemos descargas hasta de 60 mil descargas de programas eso solo se hace reconociendo necesidades que tienen los estudiantes y tomando acciones coherentes y pertinentes con la realidad UNED entonces medio tiempo para un concejal no si uno tiene como proyecto plantear en la UNED una discusión donde se articulen la academia y los administrativos y los criterios para decidir con lo que tenemos lo que podemos hacer para que nuestros estudiantes tengan menos obstáculos los estudiantes UNED no se gradúan por tiempo de estudio y de investigación se gradúan por resiliencia porque son capaces de sortear muchos obstáculos que tienen para hacer este proceso de educación a distancia Buenas Cristian ¿Cuál es el papel que veo a Rosa Vindas en el consejo universitario? La veo haciendo lo que el consejo no ha hecho primero hacer cumplir la norma ya vigente segundo generando un seguimiento a lo ya acordado y las cosas se hacen como se deshacen si está mal deshacerlo arreglarlo no creo ser candidata oficialista definitivamente pero tampoco soy una oposición a ultranza soy una persona de mucho razonamiento soy una persona de mucha comunicación que es lo segundo que llegaría a plantear y a innovar en el consejo universitario porque efectivamente tenemos una mordaza desde el consejo un totalitarismo y un clientelismo que no podemos seguir permitiendo no puede ser que los ni los estudiantes ni los funcionarios de la UNED tengan una oportunidad de poder hablar transparentemente de un tema porque a nosotros mismos como candidatos en este momento nos han cerrado las puertas para ir a hablar porque a nosotros mismos como candidatos nos permiten un número de correos a la comunidad pero no le permiten a los funcionarios estudiantes interesados en generar un diálogo no se les permite que ni siquiera en época de campaña podamos dialogar ¿por qué? porque hay miedo a que las cosas que están mal hechas no se cumplan precisamente dentro de ese mismo tema Marisol las leyes no seguidas las llegaría a seguir me preocupa que en estos momentos la UNED y los funcionarios sean no quiero no quiero hacer revolución pero señores funcionarios son sus derechos ¿cómo puede ser que todavía una semana un mes dos meses después de haberlo dicho está la ley el decreto del gobierno donde nuestro salario escolar debe tender al 100% y el consejo universitario no ha hecho nada ¿por qué? porque tiene oídos sordos porque ha sido una costumbre violar la norma de tal manera que en este momento lo que esté pasando el consejo no le interesa no le interesan los derechos de los funcionarios ¿cómo puede ser que en este momento resignaciones del CONEP tengamos que decir en recursos humanos no podemos hacer resignaciones del CONEP porque simple y sencillamente no hay voluntad política para llegar a decir la estructura del CONEP son funcionarios tienen los mismos derechos y deberes si no hicieron la estructura homologuemos a la de la ONEP eso es todo lo que necesitamos de la administración y no nos lo dice entonces ¿cómo puede ser una frecuencia de radio un reflector que estuvo en el SINAES y no logramos en el SINAES SINAES bueno que es de radio y televisión y no logramos sabiendo teniendo una personalidad que nos podíamos ayudar no logramos una frecuencia de radio para la ONEP porque algunos consideran que no es necesaria y vea todo lo que UNDAONET ha hecho Marisol yo le invito a que llame a videoconferencias que hicieron desde esta perspectiva desde doña Rosa Vindas yo tengo videoconferencias de economía de estadística pero vaya a ver usted si no se suben a UNDAONET si los estudiantes tienen derecho a acceder a ellas como puede ser que los aranceles incorporen 10 mil colones por una hoja pero más allá como puede ser que nosotros calculemos el costo de un curso por la vez que lo pagamos si nosotros vemos las estadísticas que las acaba de decir muy bien la compañerita Catalina 40 años 49 mil estudiantes graduados 44 45 mil bueno por favor señores que dicha bueno tenemos 50 mil veamos el vaso medio lleno pero que pasó con que pasó con el resto de funcionarios que no ha pagado 40 mil pesos por un curso lo ha llevado 10 veces ha sido el curso más largo más costoso de su vida los privados de libertad tienen que pagar el resumen extraordinario no puede ser reformas claro que necesitamos reformas don Freddy y doña Estela tiempo concejales externos tiempo tengo de sobra y hasta en las madrugadas y tienen mi teléfono todos los funcionarios de la UNED tienen mi teléfono y saben que me llaman y ahí estoy como jefe de recursos humanos y mucho más razón como concejal cuando veo a los compañeros solo me queda la duda Bernard yo creo que trabajaste en la UNED en el segundo cuatrimestre del 2016 como tutor que sería el único que creo que los que se suponen que son externos no son externos porque han trabajado en la UNED con respecto al 7% ¿por qué tenemos el 7%? porque a diferencia de personeros que saben manejar la política como lo he sido yo política y no me da vergüenza porque he sido política sana muchos no aprovechan eso para que hagamos cumplir que tiene que haber equidad el 7% se dio cuando la universidad se creó los funcionarios deberíamos ir a luchar por equidad pero nos quedamos sentaditos y eso no es del consejo es de todos muchas gracias si quieren que se cumpla la autonomía voten por Roja María hay gente que hace cambios hay gente que cree lo que los puede hacer pero hay gente que los hace y Rosa los hace bien sigamos muchas gracias por las preguntas y los comentarios que plantearon trataré de ir abordando uno por uno Estela cuando tomé la decisión de incorporarme a este proceso electoral e inscribirme como candidato a ser miembro de la comunidad nacional ante el consejo universitario obviamente sabía los requerimientos de tiempo que hay que dedicarle a esta labor conozco bien el funcionamiento del consejo universitario y al inscribirme tomé en cuenta las demandas de tiempo de dedicación que ocupa el desempeñarse como miembro de este consejo universitario pero vale la pena hacer ese esfuerzo vale la pena dedicarle mucho tiempo porque se está aportando muchísimo a algo muy importante para Costa Rica que es llevar oportunidades de educación superior de calidad a las personas que por una u otra razón no tienen ninguna opción dentro de la educación presencial para quienes la primera opción y la de más calidad tiene que ser la que la universidad estatal a distancia les ofrece y aquí abordo entonces lo que preguntaba Cristian ¿cuál es el estudiante al que está dedicada la universidad? aquel estudiante que con enormes capacidades la UNED puede darle oportunidades y que por otro tipo de restricciones laborales familiares regionales geográficas lo que sea no tiene opciones dentro de la educación tradicional y la educación a distancia que es diferente a la tradicional si se las puede brindar pero tiene que brindárselas que sean de calidad que le permitan desarrollarse con todas esas calidades y capacidades que tiene como persona para ponerlas a su propio desarrollo personal y obviamente al servicio de nuestra comunidad y del país creo que en el tanto la UNED no se desvíe nunca de ese gran objetivo tiene que ir buscando otros mecanismos otras fuentes de recursos para seguir cumpliendo la misión que tiene es muy difícil romperlo del FES sin embargo lo hicimos en una oportunidad cuando se dio la negociación del 2004 que tuve el privilegio de presentarla elaborarla defenderla y finalmente se dio ese convenio inmediatamente después de que se firmó el convenio mandé una nota al CONARE diciendo que no estaba de acuerdo en seguir con la distribución histórica que se había dado el FES y fue una lucha durísima en esos meses a nivel de CONARE no de gobierno para lograr finalmente buscar una alternativa que fue la que dio lugar a la creación del fondo del sistema fondo del sistema donde los porcentajes se han distribuido de otra manera porque no había forma de romper lo antiguo pero si podíamos crear algo nuevo y lo hicimos en esa oportunidad en el marco de una negociación nueva del fondo de educación superior y si vamos a ver cuáles son los porcentajes del fondo del sistema que han venido a la UNED deben de ser más del 25% mucho más ¿por qué? porque tienen que buscarse mecanismos diferentes para buscar otros recursos para la universidad tomo algo que ha hecho Fernando FONATEL FONATEL es un fondo que se creó para abrir oportunidades de conectividad la UNED tiene un enorme potencial de ir a buscar recursos a FONATEL lástima que no existía antes pero ahora existe y tenemos que ir a presentar proyectos y hablar con SUTEL y hablar con el viceministerio de gobernaciones y finalmente llegar a FONATEL para traer parte de esos recursos que apoyen el desarrollo de la infraestructura tecnológica de esta universidad porque como dije hace un rato tenemos oportunidades únicas hoy en día para el desarrollo de la educación a distancia pero tenemos que saberlas aprovechar y para eso hace falta conocimiento de lo que es la UNED para eso hay que visitar los centros universitarios yo llego sin necesidad de Waze a todos los centros universitarios de la UNED y estaba yendo a las giras en vehículo propio y visitando también a los demás ¿por qué? porque conozco los centros universitarios conozco los estudiantes fui tutor mucho tiempo en este centro universitario y en otros también entonces conozco esa realidad a la que hay que responder entonces no es que porque ahora estoy en un proceso electoral digo que sí a los centros universitarios y después no creo que mi trayectoria entre la universidad demuestra que la respuesta es sí a lo que tienen que ser los centros universitarios dentro de esta universidad tienen que ser esa instancia que se acerca a los estudiantes que se proyecta a la comunidad que le da una mayor gama de servicios para que el estudiante realice con éxito su proceso de aprendizaje los centros han pasado por muchas etapas a lo largo del tiempo en algún momento diseñamos un plan de desarrollo de centros universitarios se fue cumpliendo poco a poco ahora es momento en que nuevamente repensemos cuál es el centro universitario que necesita la UNED para las respuestas de los próximos años y construyamos en conjunto ese ideal de nuevo centro universitario para lo cual el consejo universitario tiene que tener puertas abiertas me he identificado siempre por ser alguien de puertas abiertas y hoy en día los medios de comunicación nos permiten abrir muchos canales de interacción con los funcionarios de la universidad con los estudiantes para poder desarrollar aquellas iniciativas que sean las que la UNED en este momento en particular necesita una cosita ya para terminar sobre el CONED cuando creamos el CONED fue muy difícil y se diseñaron varias etapas quedó pendiente la última necesitamos una ley que le dé recursos y dé permanencia al CONED y para eso hay que luchar desde el consejo universitario no se preocupe ya usted tomó una idea que yo vengo diciendo la UNED se llama universidad estatal si uno piensa en el tiempo en que ese nombre se usó para darle a la UNED ustedes relacionarán esto con las universidades de la antigua Unión Soviética o sea no es de gratis el nombre es decir el modelo que tenían el sistema universitario soviético era una responsabilidad de un conjunto de agencias del estado y cuando el presidente de la UNED le puso ese nombre a la UNED tenía claro que era lo que él buscaba esta no es una responsabilidad del ministerio de educación ni es una responsabilidad de la junta de gobierno de la universidad llámese hoy consejo universitario esta es una responsabilidad del estado costarricense por democratizar las oportunidades para los costarricenses menos favorecidos en recursos económicos en ubicación física de habitación en actividad ocupacional esta universidad no es igual que ninguna de las otras aunque aquí hay una que llamaban la universidad necesaria aquí en Heredia o sea la una era al principio la tesis del padre Núñez la universidad necesaria no la necesaria somos nosotros esta es la universidad que de verdad da oportunidades a la gente pero no puede ser una oportunidad en teoría no tenemos recursos suficientes para poder llegar como deberíamos llegar y ahora Rodrigo decía yo estoy hablando de que Fonatel tiene 300 mil millones eso es un montón de veces el presupuesto de la UNED ahora si la tesis de Fonatel es democratizar y anda buscando socios para que le ayuden a desarrollar la conectividad la UNED debe ser el socio natural de Fonatel y ya estamos en 32 38 distritos de Costa Rica si la unidad de medida para el desarrollo de las actividades de Fonatel son los distritos administrativos en que está organizado el país nosotros estamos ya en 38 nosotros somos los que estamos en más lugares mi tesis es muy simple comencemos con que vamos a tener el año entrante a 25 kilómetros a la redonda de este centro internet de gratis para todos no solo para los alumnos de la UNED como cuando llega uno a la McDonald y porque inmediatamente el teléfono celular le dice aquí hay conectividad y porque ellos si pueden y nosotros no si nosotros somos la institución para eso y bien han dicho con la radio y la televisión de la UNED es una ley y hay que cumplirla y Rodrigo estuvo en el SINAR y yo quisiera preguntarle a Rodrigo ¿cuántas veces de la UNED llegaron a tocarle la puerta para decirle queremos fusionar SINAR y UNED? casi estoy seguro que nunca ahora son dos instituciones del Estado debieran trabajar de la mano pero si no quieren trabajar de la mano tengamos nuestros propios medios porque tenemos una ley que nos faculta esas son las acciones que yo digo esa es la respuesta que le doy a Cristian esa es la universidad a la que yo aspiro que los estudiantes de verdad tengan igualdad de condiciones para aprender y que no sigamos dependiendo de modelos tradicionales donde se siguen haciendo exámenes en un determinado horario y si yo no pude llegar porque el bus me dejó o porque el bus llega más tarde que cuando el examen empieza ya yo no lo puedo hacer ya debiéramos tener en un sistema de habilitación para todos exámenes materiales todo lo que haya disponible en el país y afuera porque nosotros no estamos solos en el mundo hay cientos de universidades que tienen programas a distancia y en el idioma español entonces nosotros deberíamos tener acceso a todo eso para lograr mejores aprendizajes ahora con el consejo universitario y la dedicación yo estoy a tiempo completo para esto así que dedicación total mi intención es que el consejo universitario vaya sesionando rotativamente en diferentes centros universitarios el consejo no es de sabanilla el consejo es la UNED y ustedes son UNED como es UNED la Cruz mientras que los miembros del consejo no sean conscientes de las realidades que viven los estudiantes y los funcionarios como vamos a cambiar ese chip y finalmente este tiempo finalmente muchas gracias para conocer la realidad de los centros universitarios y como concejal he leído cualquier cantidad de documentos he escuchado cualquier cantidad de versiones y he escuchado cualquier cantidad de funcionarios de manera directa de manera indirecta y a través también de línea de los esfuerzos que se hacen en centros universitarios que están mejor acondicionados y en esfuerzos duplicados que se hacen de centros universitarios que tienen pocos recursos y en todo momento uno sabe que las necesidades son permanentes la oportunidad que tuve hace cinco años de escuchar las necesidades de los centros universitarios muchas de las mismas siguen presentes por una sencilla razón porque la dinámica de trabajo de la UNED con un crecimiento de la población estudiantil de los últimos cinco años que supera el 35% implica que los esfuerzos se tienen que duplicar el presupuesto de este año fue de 75 mil 130 millones de colones si nosotros restamos el AMI o sea el préstamo el presupuesto real de la institución hubiera quedado en 59 mil 720 millones de colones de esos el 77% corresponde a transferencias públicas transferencias públicas que se reducen en el FES en las leyes 8457 y 9047 ¿cómo dividimos ese 77%? el FES institucional aporta el 56% del presupuesto el fortalecimiento de la modalidad a distancia que está incluido dentro del FES y que es un porcentaje que se le otorga a la UNED precisamente por su modalidad de enseñanza eso aporta el 12% los fondos del sistema de CONARE han aportado en este año 2017 el 4.5% del presupuesto sin tomar en cuenta precisamente los fondos del AMI los ingresos propios contabilizan el 13% dividiéndose en derechos administrativos o matrícula que son el 8% 8% del presupuesto institucional es matrícula y la venta de servicios bienes y servicios el 3.5% ¿qué nos dice esto? que si queremos aumentar el financiamiento de las universidades desde la universidad en el momento en que el AMI desaparezca ya para el año 2018 de manera definitiva es necesario hacer los esfuerzos para primero promover una mayor participación de la universidad en los ingresos provenientes del estado eso es lo primero esa lucha ya se dio antes hay que volverla a dar eso es fundamental hay que aumentar la venta de bienes y servicios el consejo universitario no hace poco aprobó el reglamento de vinculación externa remunerada perdón de la universidad estatal con el sector externo es esa norma la que promueve la permanencia de una política entonces a través de ella se puede aumentar el factor de este ingreso propio no hay que poner la carga en los estudiantes ojalá ese 8% debería de ir disminuyendo con el tiempo entonces yo lo que si creo y lo que si me he comprometido y lo dije en mi presentación es que debo tener en el consejo universitario el conocimiento la el estudio y el análisis de la problemática integral de la institución que contempla no solamente los centros universitarios no solamente la población estudiantil no solamente los planes académicos no solamente los proyectos de investigación contempla toda una serie de elementos que tienen que ir entrelazados yo quiero reiterar mi reconocimiento a los esfuerzos que se hacen en la universidad por lo que se ha logrado hasta el día de hoy y la ruta que lleva a la universidad no es una ruta perdida no es una ruta de terreno desconocido es una ruta que tiene una luz y esa luz es tras la cual tenemos que ir todos los que queremos prestarle servicios a la universidad muchas gracias Cristian desde mi desde mi perspectiva el CONED es sumamente importante para la UNED yo siempre he dicho que el CONED es como la sala de gestación de los futuros estudiantes de la UNED Costa Rica es uno de los pocos países del mundo donde usted puede hacer la primaria la educación secundaria y la educación superior a distancia en este país se enseña a leer y escribir por radio el ICER ofrece desde el primer grado hasta el noveno año y el CONED la educación secundaria por eso es que para todo centro universitario fomentar el CONED es sumamente importante ¿qué ofrecen? yo no ofrezco mi propósito es sensibilizar a los funcionarios de la UNED de una realidad que parece oculta desde mi perspectiva hay un excesivo conformismo en la UNED y el conformismo se refleja cuando usted encuentra que el funcionario está seguro en su silla en un nombramiento en propiedad con un salario asegurado y con fondos estatales muy diferente sería si esto fuera una universidad privada yo por eso me extrañan los números que se usan aquí por ejemplo decir que ha crecido un 35% de la matrícula desde el 2016 hasta esta fecha la UNED no ha crecido según la lista que tengo aquí por centro universitario de matrícula en todos los centros excepto en 10 de los 38 ha crecido la matrícula en los otros se han perdido estudiantes y la educación superior es una gran competencia de ello entonces ahí hay que hacer un enorme esfuerzo y por eso es que yo no veo a la UNED como una universidad que tiene que casarse con un pequeño país de 3 millones y medio de habitantes 4 millones de habitantes que es un barrio de la ciudad de México y que tiene 57 universidades privadas y 5 públicas o sea la UNED está para más y ese está para más es programas de posgrado programas de cooperación en 1987 yo gestioné un fondo para la UNED de un capital semilla para ofrecer la carrera de ingeniería sanitaria en Centroamérica y al final no se aprobó ahora por dicha ya está la carrera en la escuela de ciencias exactas y naturales pero cuántos han pasado desde el 87 a hoy un montón de años y era para Centroamérica entonces yo creo que ahí lo que nos falta es lo que yo he mencionado nos falta utopía y pragmatismo ver a la universidad desde otra dimensión ahora por otro lado si un alumno desertor o un fracasado se va nadie lo llama nadie se pregunta por ese estudiante vaya a ver si se pierde en una universidad privada lo persiguen le ofrecen el cielo y la tierra con tal de que no se vaya tengo una frase en mi programa que dice los alumnos más insatisfechos y los desertores deberían de ser la mayor fuente de aprendizaje sobre el quehacer académico de la UNED no nos preocupemos por los que están y los que son exitosos preocupémonos por los que van y desertan ahora por otro lado ¿cuál es la principal expectativa? yo soy coordinador de la comisión actualmente de la subcomisión de calidad con ARE UNIRE mi expectativa es ver a la UNED con todas sus carreras acreditadas la primera universidad pública ¿cómo creen ustedes que se posicionaría la UNED en el imaginario nacional diciendo que tiene todas sus carreras acreditadas? una escuela ya lo logró la escuela de administración ojalá que lo pudieran hacer las otras escuelas Maricel aranceles crecientes para atender desde mi perspectiva un mayor gasto de la universidad pero que no se ve reflejado en la matrícula de los estudiantes pero por otro lado cuando usted hace referencia al internet eso lo he oído en todas partes en todos los centros que no hay internet en noviembre está la televisión digital y la televisión digital significa un potencial para la educación a distancia que usted no se lo imagina pero pregúntese qué esfuerzos están haciendo las escuelas para la televisión digital ahora los centros deberían de asumir ese compromiso el discurso respecto a los centros universitarios Freddy y sobre la realidad dos mundos estoy de acuerdo Sabanilla y centros universitarios concejales que fueron que fueron funcionarios y que no se les ve el reflejo yo pienso que al revés si nosotros por ejemplo en mi caso fui funcionario pero conozco la universidad de otra realidad de las mis hijos estudiando en la UNED y entonces sé qué es lo que pasa y sé todas las congojas que viven Orlando ¿por qué tan poco presupuesto? bueno yo no quiero insistir sobre eso me parece que ya lo han aclarado con suficiente explicación los que me antecedieron pero yo creo que la UNED tiene que buscar otras alternativas y esas alternativas están en los recursos propios en los programas de posgrado etcétera por eso yo creo que el compromiso de todos nosotros es visualizar una universidad que se potencie sobre todo sobre todo y mi principal idea es qué diferente sería si en todos los centros hubiera un centro de recursos didácticos abierto las 24 horas con un internet permanente que un estudiante pueda llegar a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana no una universidad que en Sabanilla funciona los días en que los estudiantes no están estudiando porque están trabajando y las señoras atendiendo hijos y todo mientras que los fines de semana cuando urge que la UNED trabaje los funcionarios de 2.500 o 2.000 y más a estudiantes porque no es el 13% los que están en los centros según mis cálculos 6% gracias les voy a pedir que por favor se pongan de pie un momentito por favor que nos estiremos un segundo una estiradita muy breve muy bien muchas gracias muchas gracias bueno primero que todo muchísimas gracias por las preguntas creo que son brillantes realmente ¿cuál es mi mayor expectativa? mi mayor expectativa es fomentar estimular la participación en la toma de decisiones y en la resolución de los conflictos existentes si nosotros logramos movilizar a las personas para que participen en los temas que les competen lo demás va a ser muchísimo más fácil por supuesto que esto aisladamente no significa nada pero es un excelente comienzo Marisol plantea los temas de aranceles miren yo creo que el 8% que está a cargo de los estudiantes es demasiado dinero para los estudiantes y al mismo tiempo es muy poco dinero para la universidad con esto quiero decirles que para mi la opción que es realmente sostenible y coherente es trabajar por la gratuidad de la educación superior y esto no es un invento esto es un principio que recoge los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que Costa Rica ha suscrito Costa Rica tiene la obligación de avanzar hacia la gratuidad de la educación superior si la universidad estatal a distancia progresivamente trabaja hacia ese fin el mensaje que vamos a darle en la construcción de la democracia y de la ciudadanía participativa en este país va a ser espectacular las becas son importantes las reconocemos y apoyamos pero no debemos olvidar de que se trata de una medida asistencialista que no resuelve el problema de fondo que tiene que ver con la realización de un derecho humano fundamental y entonces no debemos caer en el engaño de creer que el financiamiento de la educación superior debe resolverlo en la universidad es una obligación del estado y si el 8% del producto interno bruto no es necesario debe aportar más porque así lo mandan los instrumentos de la ley internacional que el país ha suscrito Freddy ha planteado el tema del carácter de los representantes externos quienes no tenemos ni hemos tenido un vínculo orgánico con la universidad entendemos que el aporte es ofrecer un nuevo camino a la universidad una visión externa que permita ver el bosque de quienes no estamos imbuidos en el tejimaneje cotidiano por eso los representantes externos precisamente no deben reproducir los dimes y directas dentro del consejo universitario que se expresan en la institucionalidad tiene un sentido y un valor muy explícito el carácter de un representante externo que por supuesto tenemos que tener el tiempo necesario para poder ofrecer este aporte ¿por qué tan poco presupuesto? plantea Orlando hay indicadores objetivos que tienen que ver con la negociación mis colegas que vienen de la universidad lo conocen mucho mejor que yo que tienen que ver con la publicación de investigaciones que tienen que ver con la matrícula pero también es cierto no debemos olvidar que la universidad ha competido en condiciones de desigualdad frente a las universidades tradicionales y en esas condiciones de desigualdad los prejuicios han pesado la poca autoestima que hemos tenido en la UNED también ha pesado y me parece que es cierto que tenemos que fortalecer nuestras capacidades de negociación porque no podemos partir del hecho de que el FES es inamovible nos parece que la responsabilidad del Estado es a progresivamente aumentar los fondos para la educación superior hasta que esta pueda llegar a ser gratuita como lo ha hecho Uruguay como lo ha hecho Argentina hay muchos otros países muchas gracias Bueno me toca a mí el cierre les agradezco a todas y todos haberse quedado hasta el final de verdad pues que es bastante cansado escuchar a expositores mucho rato sin embargo les agradezco esta me despensen estos minutillos que quedan pendientes con respecto a la prioridad que se podría establecer en lo personal yo quisiera ver una universidad más cercana a la población tal como lo dice lo dice el estatuto orgánico en su primer en su primer artículo en la que dice que la universidad estatal a la distancia estará cerca de todas las poblaciones de todos los sectores de la sociedad costarricense claro que para esto pues lógicamente que caemos en el mismo aspecto que es la en la búsqueda de financiamiento y a la vez tratar de disminuir esas desigualdades que se dan entre lo que aquí ha estado señalándose y en la mayoría de los centros universitarios que hemos visitado la desigualdad entre centros universitarios y lo que sucede en el mundo allá en Sabanilla con respecto a los aranceles ciertamente no se puede estar buscando financiar la universidad como una forma de diversificar el ingreso a través de los aranceles pero sobre todo Marisol a mi me preocupa más cuando veo poblaciones grandes en los diferentes centros y apenas hay uno o dos trabajador social un psicólogo y entonces los estudios de cualquier cantidad de estudiantes que se quedan sin que ellos sean atendidos en forma inmediata y de ahí la cantidad de deserción que se da ¿por qué? porque sencillamente los estudiantes entran sin todos los recursos suficientes pero si se hicieran los estudios a tiempo posiblemente evitaríamos la deserción y posiblemente la distribución y la asignación de becas sería más equitativa y en consecuencia podríamos retener a grupos sociales que están en desventaja en la actual sociedad en la forma en que se va repartiendo la riqueza y en la cual la UNED no es excepción con respecto al tiempo de servicio si yo tengo totalmente seguro de que y por eso lo dije al inicio de mi presentación me he presentado dado que ya he terminado una jornada le he entregado a la sociedad 38 años a la UNED como tutor en la que como decía nunca tuve un cargo de responsabilidad en esta más que como tutor pero si en la Universidad de Costa Rica donde se ocupé varios cargos y que eso me da una gran posibilidad de conocer otro mundo que también se le puede inyectar nuevos conocimientos y esa experiencia a la institución con tal de replantear su quehacer y buscar un mejor posicionamiento de la universidad en el nivel social doña Estela en mi en la nota que yo les entregué hace un ratito dice al cierre en mi gestión abriré los espacios para escuchar a la comunidad docente estudiantil y administrativo de la institución lo quise dejar planteado porque efectivamente la UNED lo que he percibido es que se han desarrollado islas islas de islas centros académicos sabanilla la sabanilla otra vez en sus temas o en sus culturas que cada una guardan nichos y parece que no hay una comunicación los entes debe de haber una mayor estrechez en la comunicación consejo universitario con los consejos de vicerectoría con los consejos del consejo de rectoría es decir hay que cuidar ver las diferentes instancias de la jerarquía institucional como también se ha señalado debería haber mayor permanencia de los estudiantes mayor presencia en el consejo universitario para que haya una mayor vinculación ahora algo hay que algo mucho bueno hay que resaltar en esto y ustedes aunque les parezca cansado estos ratos si tienen la opción de participar en el proceso de la elección y elegir y elegir aquellos candidatos que les van a representar en otras organizaciones el trabajador no tiene esa posibilidad y en eso hay que resaltarlo en una universidad en buena hora que existe esta práctica de que ustedes llegan a conocer a sus candidatos y tienen como reprocharles más adelante si estos no cumplen y con respecto a las otras fuentes de financiamiento si ya se ha dicho aquí mucho yo sigo sustentando que por lo menos en lo particular siendo diputado impulsé una ley que se le dieron mil millones de colones adicionales al FES al Instituto Tecnológico de Costa Rica y así podría hacerse una cantidad de argumentaciones que tiene la UNED para incidir en los desarrollos que se dan en las diferentes comunidades a nivel del país y que puede ser una política de gobierno que financie parcialmente en forma específica aparte de lo que es el financiamiento del FES les espero el día 16 viernes 16 en la casilla número 2 mi nombre es Víctor Hernández gracias muchas gracias muchas gracias a los compañeros y compañeras que están por acá de Heredia a la estudiante a Marisol está por acá las personas que nos ven y nos verán a través de Onda Bonet voy a darles así mensajes clarísimos y unas palabras que a nivel de la UNED estamos convencidos que necesitamos trasladar a todos los centros universitarios bueno el primero la elección como lo dijo Don Víctor el viernes 16 de junio de 8 de la mañana a 8 de la noche pero recordar la elección por primera vez en la historia de la UNED y por primera vez en una universidad en este país se va a hacer por internet el voto electrónico ¿cómo pueden accesar? ¿cómo pueden acceder por el voto electrónico? bueno a través tanto funcionarios como estudiantes les va a llegar al correo electrónico institucional no solamente funcionarios sino también aclarar a los estudiantes que tienen que tener activo el correo institucional activo ahí les van a llegar sus credenciales y el vínculo al cual pueden ingresar para votar también si lo desean pueden bajar la aplicación a sus teléfonos móviles en los sistemas de compra bueno de aplicaciones esta es gratuita en Apple y por bueno el iOS que es el sistema desarrollador y el Android la aplicación se llama elecciones TUNED el viernes el viernes pasado enviamos un comunicado aclarando algunas consultas que nos llegaron sobre cómo va a procesar los datos el software para garantizar el secreto del voto por favor remítasen a ese correo electrónico para que estén enterados para que se informen nuevamente los centros universitarios van a estar habilitados en el caso particular de cada delegado delegada electoral de cada centro va a estar a la disposición de cada persona electora que se encuentre en el padrón electoral en casos como que en mi casa definitivamente no tengo internet que se fue la electricidad o que se fue el servicio de internet o que se me olvidó pagarlo y entonces me lo desconectaron o que definitivamente no quiero votar en mi casa ni utilizar ningún aparato entonces voy a ir al centro universitario a votar busco el delegado o la delegada electoral y ellos entonces van a habilitar un equipo de cómputo con internet para que puedan ejercer el voto esto es un logro de la UNED es la primera universidad que aplica este sistema de votación se ha trabajado muy fuerte y desde hace muchísimo tiempo para implementarlo tenemos que sentirnos orgullosos de esto tenemos que sentirnos contentos podemos decirles a los otros compañeros de las universidades ya nosotros votamos por internet y eso eso es eso es una fuente de motivación para todos entonces en esa parte motivarles a que participen a que se informen lo importante en Alajuela me aproveché para dar unas palabras sobre esta situación la manera en como se da el poder hay que entenderlo desde otra perspectiva antes las personas que llegaban a las tomas de decisiones consideraban que eran casi por una cuestión divina que tenían el poder y se olvidaban de la gente los cambios están cambiando y nosotros como tribunal estamos convencidos de llevar el mensaje el poder lo tienen la mayoría de las personas por eso estamos en una democracia la mayoría de las personas elige y escoge las personas que llegan a los cargos de autoridad tienen que entender que se deben a las personas que votan tendrán muchos beneficios de poder tomar decisiones y a nivel económico etcétera pero tuvieron o donde llegaron es porque llegaron a las personas que le votaron nuevamente entonces empoderemos de eso informémonos nuestra responsabilidad es informarnos nada más y votar eso es todo las personas que todavía votan nulo y blanco es cierto tienen todo el derecho en particular de hacerlo pero no están ayudando con el proceso para que después podemos tomar medidas y pedir cuentas a quienes escogemos en los puestos de toma de decisiones se llama y se dice autoridades universitarias porque el estatuto lo dice pero son tomadores y tomadoras de decisiones iguales que todos nosotros desde esa perspectiva les invitamos a que transmitamos el mensaje a todos los demás compañeros y compañeras funcionarios y a los estudiantes tienen una herramienta también para poder votar utilizan mucho las redes sociales toda la información está en la página web que hemos querido hacer para llegar a la mayor cantidad de personas posibles entonces los dejamos con ese mensaje muchas gracias por estar el día de hoy mañana y el viernes tenemos videoconferencias con centros universitarios que tienen las videoconferencias habilitadas en donde se van a discutir un tema específico o varios temas el día de mañana vamos a hablar sobre la pertinencia de los estudiantes de la UNED con centros universitarios ese es el tema que vamos a discutir nos pueden seguir por el streaming de videoconferencia que les vamos a pasar a sus correos electrónicos muchas gracias por habernos recibidos a partir de las 3 de la tarde sí gracias por el recordatorio muchas gracias por habernos recibidos y con con esta actividad finalizamos las visitas a los centros universitarios un gusto y muchas gracias